¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. El día de hoy, en este espacio de formación y de debate, vamos a estar estudiando un texto de Marx, un capítulo del capital de Marx, el capítulo 24, acumulación originaria, para luego continuar trabajando un tema de más actualidad, acumulación por despojo, y vamos a hacer eso trabajando un texto de David Harvey, o leyendo, comentando sobre un texto de David Harvey, que se llama El nuevo imperialismo, y también un texto del Seminario Taifa, un informe del Seminario Taifa, que trabaja precisamente el tema de acumulación por desposesión. Vamos a estar trabajando sobre estos temas con el compañero Francisco Navarro, que es precisamente del Seminario Taifa. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros la compañera Elizabeth Daza, el compañero Chris Gilbert, y quien les habla, Sira Pascual. Bueno, como les comentaba, vamos a comenzar este segmento trabajando el texto de Marx, ese capítulo 24, en este año, en el que se cumplen 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital. El capítulo 24 se llama acumulación originaria, o acumulación primitiva, y para entrarle al tema, quiero preguntarle a Francisco, agradeciéndole de nuevo que está aquí, que nos introduzca al por qué leer hoy día, 150 años después, El Capital, y concretamente este capítulo. Bueno, primero de todo, gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con Escuela de Cuadros, con vosotros, y aprender mucho de vosotros. Y bueno, este capítulo, aparte de que es, a un punto de vista personal, que es de los que más me gusta, y sobre todo porque es de los más divertidos de leer, luego también es esencial para la teoría marxista, porque, entre otras cosas, es una defensa, o es una, da una explicación contraria a la defensa liberal que hace, que hace el liberalismo de la propiedad, de la propiedad sobre todo, de la propiedad desde el punto de vista de la economía política. La acumulación originaria, Marx la utiliza para hacer una crítica muy fuerte y muy consistente sobre la economía política, en relación a que, bueno, la idea liberal, idílica, es que el capitalismo se desarrolla bajo una separación, que ahora hablaremos de esta separación bajo criterios marxistas, pero la separación que dice la economía política liberal es que esto se desarrolla con, por un lado, una serie de holgazanes, ¿no?, de una clase que viene determinada porque, bueno, son unos holgazanes y realmente, pues no han desarrollado las capacidades o no han querido desarrollar las capacidades para acumular, y, por otro lado, aquella clase de diligente que tiene esa capacidad, que se ha esforzado y que esto determina esta separación de clases, ¿no? En realidad, la historia real de esto es que esto es un proceso realmente muy violento de acumulación por desposesión o, en este caso, acumulación originaria en los que se produce en una etapa que comentaremos una etapa precapitalista porque hay que tener en cuenta que para la acumulación capitalista se requiere, por un lado, que estén separados los propietarios de los medios de producción, los propietarios del dinero y los propietarios de los medios de existencia, de subsistencia. Por otro lado, necesitamos que haya una serie, un colectivo, una gran masa de trabajadores libres que estén separados de su medio de producción para mercantilizar la fuerza de trabajo y que tengan que venderla para poder sobrevivir y acceder a los medios de subsistencia. De hecho, Francisco, tenemos una cita del Capital que creo que es buena, que apunta a lo que tú estás mencionando, sería bueno leerla, la voy a leer, dice así, la llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de decisión entre el productor y medios de producción y más adelante dice que tiene un carácter dual, por una parte, es la disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en propiedad de terceros y en medios de producción de los que éstos se han apropiado y por otra, la disolución de la propiedad que ejercían los productores directos sobre sus medios de producción. O sea, estamos hablando del momento en el que hay una superación, una superación sería quizás el término incorrecto, una descomposición de las viejas formas de organizar la sociedad económicamente hacia una recomposición capitalista, lo que necesitamos para llegar a ese momento. Claro, lo que nos encontramos es precisamente este carácter dual de este proceso histórico es importante porque nos está diciendo por un lado que las personas ahora tendrán que trabajar para otras personas y por lo tanto serán propietarios de otras personas, es la explotación del hombre por el hombre por un lado y te va a explicar los procesos históricos que llevan a esta situación y por otro lado el otro carácter de este carácter dual, la otra parte es que simultáneamente se está separando al productor de los medios de producción y por lo tanto obligándole a pasar por el mercado de trabajo por decirlo así y vendiendo su fuerza de trabajo convirtiendo la fuerza de trabajo en la cosa en una mercancía más es la objetivación es convertir al sujeto en objeto la objetivación de esta fuerza de trabajo en este punto también es importante destacar que se produce o que todo este proceso responde o tiene que responder y así se produce en este capítulo a una paradoja que es que si el proceso si el capital requiere de plusvalía para su acumulación es decir si para que haya capital se requiere previamente una plusvalía para esta acumulación de capital al mismo tiempo la producción de plusvalía el proceso de plusvalía requiere que haya capital y claro estamos en una situación que necesitamos un punto previo que fuera que es precapitalista para desarrollar necesitamos un proceso de acumulación anterior al sistema capitalista por ejemplo se ha citado en algún momento Adam Smith que habla de acumulación de stock pero Adam Smith no lo ve desde un punto de vista como lo ve más de un punto de vista social entonces lo que se produce aquí es todo un sistema todo un proceso de acumulación no por medios inherentes a la lógica del capital esto será a partir de esta primera acumulación que tiene toda una serie de procesos tiene toda una serie de procesos que podemos ir comentando algunos en esta primera sección si de hecho la categoría si es una categoría es el centro de muchos debates y creo que nos llama mucha reflexión en la actualidad hay que recordar creo que la que la categoría o la frase acumulación originaria en Marx es por lo menos polémico es un uso polémico al principio dice la llamada acumulación primitiva la llamada acumulación originaria y creo que si hay flancos débiles si el concepto no tiene un desarrollo completo si tienes tus flancos débiles quizás es porque la meta de Marx fue más bien polémica hubo un elemento de polemizar con Adam Smith polemizar con los economistas clásicos por ejemplo unas dudas que uno puede o debate si es bueno o malo porque si tú crees en desarrollo si tú eres desarrollista vas a pensar que es necesario hacer el capitalismo para ir al socialismo entonces la acumulación originaria sería bueno yo creo que en cierto sentido Lenin pensaba así era necesario por lo menos si no bueno y bueno eso entre otras dudas que uno puede tener sobre el concepto también quería mencionar yo para para entrarle a un tema que también está implícito o explícito en el texto es el proceso violento de la llamada acumulación originaria de la acumulación originaria entonces no sé si quieres mencionar algo en cuanto a lo de Cris pero también en cuanto a los procesos el carácter violento hay una conocida cita del capital que es que el capitalismo nace con sangre y lodo etcétera etcétera hay una cita en algún momento del texto primero lo de Cris es una controversia importante del marxismo y lógicamente cuando hablamos de acumulación originaria estamos poniendo sobre la mesa estas controversias que son importantes dentro de la teoría marxista y luego claro claramente lo que estamos hablando y eso es por eso la crítica a la economía política y por eso es tan importante y determinante este capítulo es que Marx lo que se deja explícito en este texto es que todo este proceso no es un proceso idílico de formación de dos clases de hecho Marx incide mucho en esta formación de dos clases tiene dos apartados dentro de este capítulo hay dos apartados para la formación de la clase trabajadora y tres apartados para la formación de la clase capitalista incide mucho en la reacción social que se produce e incide mucho también en el carácter violento de esta relación social podríamos hablar pues de de cómo los los campesinos son son expropiados o son expulsados de las tierras y de tierras que bueno que se entran y que les quitan las casas y esos terrenos luego son cercados y hay que tener en cuenta entre otras cosas que esto se hace contra una ley feudal que hay en ese momento lo que deja lo que deja claro que las fuerzas productivas superan las fuerzas legales o las fuerzas o sea las fuerzas legales del sistema feudal que es el sistema que digamos que es el antiguo el viejo sistema y que es superado por estas fuerzas productivas entonces claro luego también hay todo entre estos procesos que determinan la acumulación originaria tendríamos también todos los procesos por ejemplo de eliminación de los gremios artesanos y que provocaba que aquellos artesanos que eran propietarios de sus medios de producción dejarán de serlo y tendremos otra digamos una división del trabajo y una organización distinta del trabajo y ahora ya no serán propietarios de estos medios y por lo tanto también se alejará de los medios de producción pero también se alejará del producto que realizan y por supuesto también de su propio trabajo que es la base de la alienación en el trabajo y esto está también en este capítulo luego también por ejemplo todo el tema de todo el proceso de convertir los campos de cultivo convertirlos en campos de pastos para ovejas y esto no es casual las ovejas se requería la lana para una sociedad protoindustrial que estaban haciendo que tenía sobre todo un carácter textil y esto iba a ser un recurso que era utilizado al mismo tiempo también en toda esta situación o todos estos procesos también hay que tener en cuenta que se está produciendo algo así como una se está produciendo una importante o progresos importantes en el campo o en el trabajo en el campo que aumenta muchísimo la productividad y disminuye la necesidad de mano de obra y todo eso hace que queden muchísimas todos estos procesos y otros hace que queden muchísimas personas se quedan sin casa sin trabajo sin medios de subsistencia y bueno y provoca una creación de toda una masa de personas que vagabundean y que al mismo tiempo se encuentran con una ley o unas normativas punitivas de su situación porque llegan a ser encarcelados marcados por supuesto hubieron momentos de resistencia también momentos muy importantes de resistencia por ejemplo los levelers los crafters los diggers fueron momentos de resistencia concretamente el capítulo diferentes secciones de ese capítulo 24 habla de las acciones de la duquesa de Sutherland y las implicaciones esto es en las highlands las implicaciones sobre los campesinos que son despojados de sus tierras no le entra en profundidad a la forma en la que hay resistencia pero se implica que hay una resistencia y es importante nuestro contexto porque como veremos más adelante es un proceso inacabado y continuo de alguna forma dentro del sistema capitalista evidentemente hoy día también hay resistencia a las formas que continúan de proceso también hubo resistencia jurídica desde arriba bajo los tutors no están no están resultados por Marx sino por Poliani como bajo los tutors resistieron el avance del capitalismo desde las instituciones ¿Elisabeth? Sí a mí me parece interesante como en el capítulo Marx describe que son lanzados hacia el mercado y inicialmente o sea él lo dice como hombres libres pero a la vez al mismo instante que eso sucede se convierten en obreros esclavizados que ya ni siquiera tienen la capacidad de tener acceso al modo de producción sino que ya solo tienen que vender su fuerza de trabajo y eso me parece interesante Claro es lo que tú dices es muy es paradójico y muy relevante actualmente porque muchas veces cuando hablas muchas veces si lees algunos principios del derecho del trabajo en la actualidad en las economías pues en las economías modernas está la libertad que el trabajo es libre en el sentido de que uno es libre para trabajar y claro no tienen en cuenta que esta libertad pues está realmente muy mermada o es realmente es casi cínica llamarlo así porque una persona pues sobre todo porque en este por ejemplo en este proceso las personas requerían los medios de subsistencia y esos medios de subsistencia son expropiados lo que te obliga a vender tu fuerte trabajo que es lo único que te queda para poder para poder acceder al no sé digamos al mercado de bienes y servicios sería hoy en aquel momento pues a los bienes de subsistencia más básicos incluso sí para resaltar algo que creo que es obvio pero que no está de más subrayarlo es que estamos hablando del proceso de formación de dos clases sociales el proceso en el que se forma la burguesía el proceso en el que se forma el proletariado simultáneamente un proceso conjunto a través del cual la mayoría se ve obligada a venderle su fuerza de trabajo entonces evidentemente en el capitalismo somos formalmente libres de trabajar para quien queramos no tenemos que trabajar para el señor feudal allí está esa libertad entre comillas pero en realidad no tenemos otra que ser explotados no tenemos otra opción que ser explotados dentro de este sistema en otro aspecto cuando hablamos por ejemplo de la violencia otro aspecto importante es que todo este proceso va a ir de la mano de elementos muy importantes de creación de pobreza y de hambre en estas sociedades empeorando muchísimo las condiciones de las personas y de las personas que se quedan como hombres libres respecto a su situación anterior aunque por mucho que formaran parte a lo mejor de una estructura feudal en la que también habría que hablar tendríamos que mirarlo críticamente porque esta estructura feudal daban como una relación también de propiedad de los campesinos que son tierras aunque estuviera dentro de una estructura feudal también hay otros procesos que podríamos únicamente mencionar como todo el proceso que hay de reforma y contra de reforma y de explotación de las tierras de la iglesia católica que al mismo tiempo es verdad que es un sistema es contra un sistema contra una contra una institución que es parte del sistema feudal pero tiene unas consecuencias sobre las poblaciones que forman parte y luego también hay otro elemento que yo creo que es bastante importante que es por ejemplo todo el tema de lo que sucede en los campos de Escocia que se libera de personas en los campos de Escocia primeramente para el cultivo perdón para el cultivo para el pasto de las ovejas pero luego es únicamente de un territorio donde donde estarán animales entre comillas salvajes o puestos para la caza de la clase alta lo que te está diciendo que el verdadero objetivo de este proceso es la liberación de esta fuerza de trabajo correcto bien entonces hemos llegado al final de este segmento hemos estado trabajando el tema de acumulación originaria ahora vamos a pasar en el próximo segmento al presente vamos a aterrizarlo en la realidad catifitalista ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros en el segmento anterior estudiábamos con el compañero Francisco Navarro el capítulo 24 del capital la acumulación originaria ahora nos vamos al presente hay una categoría que se trabaja que es acumulación por disposición o acumulación por despojo y vamos a comenzar a entrarle a esta discusión con una pregunta o comentario que tiene la compañera si Sira a mi me parece interesante como literatura básica obviamente leer el capítulo del capital en el que se habla de la acumulación originaria pero también me parece interesante establecer si la acumulación originaria es un momento histórico que generó el capitalismo o prehistórico al capitalismo o si se podría hablar hoy en día qué vigencia tiene esa bibliografía básica para la categoría que estaba mencionando Sira que es la acumulación por despojo y cómo se puede en este momento contextualizar eso en el momento actual claro hemos comentado a Harvey cuando habla de acumulación por desposesión lo que está haciendo referencia es al carácter continuista y a esa continuación y ampliación del proceso de acumulación originaria entonces él le da el término de acumulación por desposesión a este hecho claro actualmente o a este proceso actualmente tenemos muchos procesos que podríamos relacionar y probablemente analizar a través de la categoría de la acumulación originaria actualmente la acumulación por desposesión podríamos hablar por ejemplo de todos los procesos de pérdida de lo comentaremos al final pero todos los procesos por ejemplo de pérdida de derechos sociales por ejemplo en Europa con el estado del bienestar o por ejemplo todos los procesos de desposesión de tierras a los indígenas por ejemplo entonces hay todo un proceso y hablaremos también por ejemplo del proceso que genera la deuda y el sistema fiscal como elemento de desposesión hay toda una serie de procesos que o cuya o que digamos que proporcionan una acumulación al capital un proceso de acumulación pero que esta acumulación no se está produciendo en el trabajo no se está produciendo en la producción y el trabajo en este núcleo que sigue siendo central en el capitalismo actualmente pero que está complementado por otros procesos de acumulación que se producen fuera de este núcleo de este núcleo central del capitalismo entonces todos estos procesos lo que nos podemos preguntar es si realmente podemos analizarlos a través de la categoría de acumulación por desposesión digamos si podemos encontrar algún elemento en común y no son únicamente procesos de acumulación directa que es un caso luego lo podemos comentar sino también muchas veces son creación de nuevos espacios que facilitan la acumulación para el capital como nuevos nichos de mercado luego es un caso como digo al final lo podemos establecer algunos algunos ejemplos de hecho este punto entra en una controversia o en distintas interpretaciones más amplias o menos amplias del término de acumulación originaria o del proceso de acumulación originaria que por ejemplo también participan Rosa Luxemburgo y Lenin Lenin por ejemplo habla más de que esto es un proceso o es un punto histórico del capitalismo entendiendo la acumulación originaria desde un punto más histórico de ese momento en concreto que sería aquellos que por ejemplo criticarían la idea o el término de acumulación por disposición y está Luxemburgo que habla de que esto es un proceso que no es únicamente de ese momento histórico sino es un proceso inherente al sistema capitalista y que esta digamos esta acumulación se produce también de forma o sea el mismo sistema capitalista proporciona las condiciones para que esta acumulación originaria se siga produciendo de forma continuada y ampliada Yo quería mencionar algo que es que una diferencia en las categorías en principio porque cuando hablamos de acumulación originaria estamos hablando de ese proceso doble en el que se crean trabajadores libres de medios de producción y libres para vender su fuerza de trabajo a quien se la compre básicamente a menudo cuando hablamos de acumulación por desposesión ese proceso se puede dar por ejemplo campesinos desplazados de su tierra se convierten en fuerza de trabajo son desplazados van a la ciudad y tienen que vender su fuerza de trabajo pero a menudo cuando hablamos de acumulación por desposesión no estamos hablando de la generación de obreros asalariados sino de una apropiación de bienes comunes dentro de una sociedad concreta y concretamente creo que es bueno ubicarnos temporalmente porque si en la teoría digamos que en los textos que trabajan el tema de acumulación por desposesión se plantea que es un proceso constante como lo plantea la propia Rosa Luxemburgo también es verdad que a partir de los años 70 con la entrada del neoliberalismo hay una nueva vuelta de tuerca en cuanto a los procesos de acumulación por desposesión y creo bueno según leyendo a Harvey pero si pudieses profundizar sobre esto entiendo que es precisamente porque en los 70 con la crisis hay un hay un estancamiento económico hay dificultades en cuanto a generar crecimiento en la economía capitalista para apropiación individual de los burgueses y por lo tanto buscan otra forma de generar ganancia porque si desde los 70 ha habido una crisis más o menos en el capitalismo pero eso no quiere decir que los capitalistas o que los burgueses estén en peores condiciones entonces allí ubicaríamos una razón o un fondo de las condiciones actuales de la clase dominante sí, sí, sí no, clarísimamente creo que yo considero que lo que comenta Harvey sobre todo son que hay como una profundización en aquellos elementos en aquellas dinámicas del capitalismo en cuanto a otros espacios para la acumulación por disposición o otros espacios para la acumulación fuera del ámbito del trabajo y esto se produce a partir de los años 70 por muchas razones tendríamos que hablar de nueva división internacional del trabajo de expansión financiera pero también tendríamos que hablar de un elemento muy importante que es una caída importante de la rentabilidad y de las posibilidades de acumulación dentro de la economía real una caída o un estancamiento o un estancamiento relativo respecto a las posibilidades que da todo el sistema financiero y la expansión financiera y todo el ámbito financiero para la acumulación para esta acumulación esto genera toda una serie de dinámicas que profundizan en distintos elementos o distintos procesos de acumulación por desposesión como pueden ser los mecanismos de deuda y a través de los sistemas fiscales un aspecto importante ahora que tú y a mí me parece muy interesante lo que comentabas porque aclaras un punto que todavía no habíamos aclarado en el aspecto de que esta digamos que la acumulación originaria es lo que te está refiriendo sobre todo más desde un punto de vista de clases sociales y lo que se refiere es que el objetivo es esta separación de clases sociales y actualmente sería como la acumulación por desposesión sería como buscar otros elementos de acumulación fuera del ámbito del trabajo pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que ambas que tanto la acumulación por desposesión perdón la acumulación originaria como la acumulación por desposesión y la acumulación de capital propiamente dicha ambas también generan esta separación en el sentido de que es verdad que hay una primera separación cuando hablamos de acumulación originaria pero la misma lógica del capital y también de la acumulación por desposesión esta acumulación propia del capital también genera y amplía esta separación digamos que hay una reproducción de las clases sociales no es únicamente una reproducción de capital o digamos correctamente sería que la misma reproducción del capital implica lógicamente una reproducción de las clases sociales puesto que el capital es una relación social si yo creo que en este tipo de debate es importante tener en mente la meta para que no sea un debate meramente escolástico si Marx tuvo una visión o otra o si Harvey es leal al concepto de separación o si se ha olvidado de la importancia de la excesión del proletariado de la división del proletariado y la burguesía y la excesión del trabajador de sus condiciones de trabajo ¿qué es la meta? creo que una de las metas importantes que Harvey tiene en mente es la importancia de resaltar las nuevas luchas las nuevas resistencias explicarlos desde América Latina también hay esfuerzos para vincular la acumulación por el espojo con el nuevo extractivismo entonces eso puede ser una meta creo que también si tú ves el caso de Marx es muy interesante porque mucha gente quiere sacar una lectura etapista o desarrollista de Marx pero por lo menos en ese capítulo es curioso que Marx defiende el idioma en inglés defiende casi una visión idílica del campesino independiente de inglés entonces Marx de ninguna manera lo vea bien o necesario que se termine con su forma de producción incluso él apunta y creo que eso es otro elemento importante en este tipo de debate apunta como la si tú ves la acumulación por despojo la acumulación originaria como la excesión del trabajador de sus condiciones de trabajo efectivamente el socialismo es lo contrario o el comunismo es lo contrario volver el trabajador a sus condiciones de trabajo entonces creo que en Marx mismo se ve como el socialismo es un rescate en cierto sentido las condiciones del idioma del campesino independiente entonces apunta a una nueva forma a la superación del mismo concepto de acumulación originaria apunta a la superación del capitalismo claro totalmente de acuerdo es evidente que el proceso de acumulación y de separación de la acumulación originaria que implica esta separación del hombre y la mujer de los medios de producción del dinero que comentamos es la alineación del trabajo lógicamente un proceso socialista tiene que ser un proceso totalmente contrario lo que lo que podemos poner en cuestión si realmente es necesario primero pasar por el proceso o por el si por el proceso histórico y capitalista para llegar a un proceso socialista eso podríamos ponerlo en cuestión y podríamos discutirlo pero bueno es otro es otro debate un elemento también importante en todo cuando habla un elemento clave yo creo de la acumulación originaria en Marx porque Marx hay que dejar claro que habla de acumulación originaria como un punto histórico pero él digamos que también deja bastante claro que es también una relación ampliada o sea es un proceso que es continuo y ampliado y por lo tanto lo que nos lleva es a que hay una diferencia una diferencia que es una diferencia entre la acumulación originaria y acumulación del capital propiamente dicha o acumulación por disposición y acumulación del capital propiamente dicha que tiene que ver con las condiciones y las formas de explotación o de acumulación perdón del sistema capitalista en el sentido de que hay momentos que por ejemplo como comenta Harvey a partir de los años 70 años 80 en crisis y por ejemplo en la crisis actual en los cuales el capital la lógica misma inherente del capital requiere otros sistemas de acumulación perdón otros espacios de acumulación otros mecanismos de acumulación fuera del ámbito del trabajo esto pues lógicamente son las distintas condiciones de existencia circunstanciales del momento las que determinan si estamos ante unos momentos o ante unos procesos de acumulación que tienen más donde tiene más importancia la acumulación de capital propiamente dicha o la acumulación originaria o en este caso la acumulación por desposesión hay algo que quería ustedes mencionaban la cuestión es de las luchas y como la forma en la que Harvey plantea que es importante entender reconocer este hecho en cuanto a las luchas y también David Harvey apunta a que en la actualidad a menudo las luchas de los obreros van por un lado y las luchas de los campesinos por ejemplo de los indígenas o de los que luchan por su vivienda o etcétera van por otro lado entonces él dice que hay una cosa importante y es que ambas luchas al final van contra una desposesión o contra un robo evidentemente la forma fundamental de organizar la economía capitalista el modo de producción capitalista es el robo de la plusvalía y aquí estamos hablando de otro tipo de robo cuando le roban la tierra a los campesinos o cuando le quitan unos derechos le roban unos derechos adquiridos a los trabajadores y a las trabajadoras entonces están estas luchas es necesario unirlas unirlas porque al final estamos hablando de los despojados de los explotados etcétera estamos entonces hablando de una clase social de la categoría de clase en un contexto específico de luchas si pudiésemos ir cerrando por allá nos quedan dos minutos en este segmento si yo creo que aportas un elemento muy interesante y que digamos que complementa y amplía la capacidad de la categoría de acumulación originaria y acumulación por disposición que es que nos ayuda a entender algo que es bastante controvertido que es que es la clase digamos que es la idea de clase entonces digamos que todas estas luchas y estas resistencias que se generan a través de todos estos procesos o controles estos procesos de desposesión y de acumulación originaria actualmente también como tú comentabas esta categoría nos ayuda a entender a entender esta idea de clase y a situarnos como clase si ves por ejemplo toda la lucha que va por ejemplo en defensa de las pensiones la lucha que va en defensa de la tierra en defensa de los movimientos indígenas en defensa de no sé por ejemplo incluso la ocupación de Wall Street todos estos procesos o las luchas por ejemplo por la vivienda en diferentes lugares del mundo todos estos procesos son procesos que en la base están procesos de acumulación por disposición y acumulación originaria por lo tanto esta categoría nos aporta una nueva base para esta comprensión entonces lo que vemos es que una lucha sindical debe ir mano a mano con una lucha contra el despojo de la tierra etcétera o sea que al final somos una clase todos los que somos afectados por la lógica del sistema capitalista y es verdad también por ejemplo que a veces por ejemplo si te vas a lugares como el Foro Social Mundial se centra en un tipo de luchas las que van contra el despojo de este tipo y si vas no sé al partido comunista de tal país se va a hablar sobre todo de las luchas sindicales de los obreros es necesario unir esas dos luchas hay un problema que no es fácil de resolver efectivamente si tú eres un obrero en Repsol por ejemplo tú puedes tener un salario bastante bueno en parte por el mismo saqueo que tu empresa hace de otros entonces la unificación de ese tipo de lucha no se da fácilmente porque una misma aristocracia obrera puede aprovechar del saqueo de indígenas o de campesinos en otra parte del mundo correcto eso es correcto y sobre eso y otros temas hablaremos en el último segmento aquí en Escuela de Cuadros debatiendo la acumulación originaria y la acumulación por despojo o desposesión los términos que por cierto se pueden utilizar en el mismo contexto ya volvemos con más de Escuela de Cuadros Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estamos trabajando acumulación por despojo o por desposesión y quería mencionar brevemente algunas formas de acumulación por desposesión bueno en general podríamos hablar que todas las formas de desposesión norte-sur están aquí enmarcadas las relaciones entre centro y periferia por supuesto también se enmarcan en la lógica de la acumulación por despojo otras formas la deuda el sistema financiero los impuestos la usura estamos hablando entonces de una pluralidad de formas a través de las cuales se lleva a cabo la acumulación por despojo hay formas definitivamente territoriales por ejemplo el caso de Colombia es interesante y aquí la compañera Elizabeth quería mencionar algo al respecto sí bueno en este sentido nosotros hemos estado estudiando el texto de Jairo Estrada que elaboró en el marco de los textos que se hicieron para evaluar el origen del conflicto armado y social en Colombia en esta tesis él habla sobre la acumulación capitalista y como eso ha llevado a la generación del conflicto en Colombia él inicia más o menos a partir del año 1920 en el que la economía en Colombia se basaba principalmente sobre la economía cafetera y había una burguesía cafetera que controlaba las tierras y él comenta como esta clase burguesa de la economía cafetera abre paso a que se inicie el proceso de industrialización en Colombia y a partir de esto también inicia la entrada de las transnacionales hacia el país entonces eso es estamos hablando de un momento que precede los procesos actuales de acumulación por despojo que serían los momentos bueno los últimos 50 60 70 80 años a través en los cuales los campesinos colombianos enfrentan a un estado y a una burguesía que les desplaza de su tierra y que se convierte a través de los procesos de acumulación por desposesión entran en una nueva lógica del capital si pudiésemos entrarle a ese tipo de casos de acumulación a esa forma concreta de acumulación por despojo claro y podemos entrar volviendo incluso incluso a Mars porque muchas veces se habla como esta acumulación originaria de un punto de vista desde clásicamente se habla sobre todo se tiene en cuenta la forma de los cercamientos y de bueno convertir las tierras comunales en tierras de propiedad privada y eso por ejemplo es una cosa que no hemos comentado como aumenta la concentración de tierra y todos estos elementos sino que Mars también habla de otras formas de acumulación originaria y que tienen que ver con lo que comentas en el caso de Colombia de los campesinos de Colombia porque él habla por ejemplo concretamente del caso de Liverpool y como Liverpool se engrandece a través del comercio de los esclavos y como esta situación y este proceso es distinto al que conocemos es un proceso que se produce debido a una interacción norte-sur o una interacción centro-periferia un centro capitalista que requiere un centro capitalista donde la acumulación es principalmente una acumulación de capital propiamente dicha por lo tanto dentro del trabajo y en la producción pero requiere una acumulación originaria en la periferia donde entre los cuales entre los dos lugares hay una interacción una interacción económica y social entonces esta relación nos está digamos nos está explicando otra forma de acumulación originaria distinta que viene determinada por un centro donde se está produciendo una acumulación una acumulación capitalista propiamente dicha o acumulación del capital propiamente dicha entonces esto le da un carácter ya desde Marx le da un carácter continuista y ampliado a estos procesos estos elementos y esto nos recogería únicamente recogería también todo el caso por ejemplo de explotación de los recursos naturales que muchas veces son procesos para este centro capitalista y que mercantiliza estos derechos incluso en este sentido también podemos hablar de no sé por ejemplo del cambio climático el cambio climático es un efecto negativo medioambiental pero claro como el medioambiente los derechos de contaminación del medioambiente no están determinados cuando un capital en su proceso de producción ocupa ese espacio a través de este daño medioambiental a través de la emisión de estos gases de efecto invernadero está y con todo el sistema que se ha creado por ejemplo de derechos de emisión se está mercantilizando este recurso natural que sería como una especie de pasivo ambiental el medioambiente Marx también establece otras formas de exposición que son muy actuales lógicamente tenemos que reformularlas y tratarlas de un tema desde un punto de vista más actual y que están de forma muy importante en Harvey pero que incluso también Rosa Luxemburgo Hilderfen y por ejemplo Lenin también hablan de un aspecto que es el sistema financiero y la deuda como un proceso que es inherente a este sistema que es el Lenin por ejemplo habla directamente de robo pero sí que es verdad que actualmente desde los años 70 años 80 toda esta financiación por ejemplo de la economía y aumento del ámbito financiero la importancia del ámbito financiero está generando distintos procesos de desposesión que tienen que ver con el sistema financiero y con la deuda y relacionado también con los sistemas fiscales esto tiene muchos ámbitos pero podemos concretar algunos ámbitos en particular como por ejemplo los procesos de los países de algunos países de la periferia y de algunos países de la periferia pero también países del centro que son países que son obligados o indirectamente que el sistema financiero establece procesos que procesos que llevan al endeudamiento de estos países a través de por ejemplo de especulación de unos tipos de interés a través de por ejemplo agencias de calificación que empeoran las calificaciones de estos países para que tengan que para que tengan uno bueno y acaba teniendo que pagar unos intereses mucho más elevados a través de como es el caso de Venezuela como es el caso por ejemplo también de la periferia sub de Europa en el caso de Grecia en el caso de Portugal Grecia sobre todo muy evidente y todos estos todos estos procesos que tiene muchos que tiene muchos elementos hay que verse hay que verlo paralelamente con unos sistemas fiscales que son unos sistemas fiscales que cada vez son más regresivos es decir que cada vez se basan estos sistemas fiscales se basan sobre las clases populares las clases populares cada vez hacen un esfuerzo mayor en estos por ejemplo reducción de los tipos más elevados de tipos de impuestos sobre la renta por ejemplo impuestos sobre las empresas sobre los patrimonios todo esto se reduce y aumenta mucho más la imposición indirecta en Latinoamérica la imposición indirecta es mucho más importante que la imposición directa los impuestos sobre el IVA que castiga mucho más a las clases populares todo este sistema de endeudamiento junto con este sistema fiscal que podríamos introducir más elementos para entenderlo mejor pero yo creo que con esto se entiende es un proceso de que el sistema fiscal recaptará toda una serie de impuestos que por lo tanto es una renta que es una renta que viene del valor trabajo o sea que viene del trabajo para hacer una transferencia para realizar una transferencia de renta continua hacia el capital en este caso capital financiero todo este proceso provoca un elemento de disposición que no es una explotación directa en el mercado en el proceso de trabajo y todo este elemento de disposición aparte estos niveles altos elevados de deuda nos lleva a unos a unos ámbitos de disposición distintos como puede ser que los países con más niveles de deuda o con más o con una posición de poder inferior de cara a los sistemas financieros todos estos países tienen muchos más problemas para garantizar su soberanía económica y política y aparte de la pérdida de soberanía que también sería una disposición en un ámbito de derechos políticos de la población aparte por ejemplo se provocan y fuerzan a que estos países por ejemplo privaticen sectores estratégicos sectores públicos como por ejemplo sectores de agua sectores eléctricos que sería algo así o sería equivalente reformulado pero equivalente al cercamiento de propiedades comunales y por ejemplo en Latinoamérica es un caso muy particular y realmente muy importante en los años 80 con la crisis de la deuda y como todos los procesos de privatización son digamos que tienen un impacto muy importante la diferencia de poder que tienen respecto a estos sistemas financieros y por su enorme endeudamiento procesos que se producen por ejemplo con los movimientos de tipo de interés que vienen determinados por otros países de la deuda yo creo que es la idea de Máximo Ángeles que una manera de mantener el eje político del concepto es pensar en cómo la acumulación por despojo la excepción del obrero o del trabajador de sus condiciones de trabajo se da en la condición de lucha de clases entonces cuando digamos unos proletarios de Europa o Estados Unidos empiezan a acumular suficientemente que ellos tienen el nuevo horizonte existe el peligro que van a salir del proletariado luego viene una crisis se liquidan los fondos de pensiones y vuelven al proletariado en ese sentido un sentido más geopolítico uno puede imaginar que los procesos de cambio en América Latina ahora que están en el momento de reflujo van a aplicar aún más fuertemente la acumulación por despojo en el contexto latinoamericano para dar retrocesos para garantizar que el latinoamericano no sale de la colonización actual la neocolonización de hecho en el informe que trabaja Jair Estrada él relaciona él vincula directamente el origen de la acumulación por despojo en Colombia con el inicio de la resistencia y de la insurgencia en Colombia de la resistencia campesina afrodescendiente indígena y como esta resistencia ha generado un proceso de contrainsurgencia para poder mantener precisamente esa acumulación por despojo que se necesita mantener para poder estar en el ámbito del capital transnacional y del capital financiero transnacional y poder mantener las transnacionales y el territorio que fue despojado de los campesinos hace ya tantos años y que continúa siendo despojado la violencia entonces vemos que la violencia es un punto constante en estos procesos la violencia directa en el caso colombiano o indirecta como por ejemplo cuando los trabajadores pierden los derechos adquiridos cuando pierden el derecho a la salud cuando tienen que pagar por el agua cuando las pensiones son privatizadas todas esas son formas de violencia que si no es con un tipo con un fusil que te hace salir de la tierra como también ocurre en otros países latinoamericanos pero evidentemente hay una presencia directa de la violencia yo quería que entrasemos un poquito tanto en la cuestión de los sistemas de crédito que nos expliques por qué eso es despojo el sistema financiero y los sistemas de crédito o sea por qué lo llamamos despojo y también simultáneamente si nos puedes aterrizar en cuanto también los procesos de despojo en cuanto a la minería por qué llamamos eso despojo claro allí lo entenderíamos quizás es más fácil entenderlo porque por ejemplo cuando hay una tierra común un parque nacional o algo así que va a ser explotado en términos mineros quizás allí es evidente que hay una pérdida de un bien común que es capitalizado por una transnacional pero en el otro caso el caso concreto del sistema crediticio y financiero porque eso es despojo sí claro lo podemos saber hay muchísimos ámbitos para el estudio del sistema financiero y el sistema de crédito lógicamente entrar en el mismo ámbito para estudiar y analizar el tema de la desposesión lo podemos valorar de forma directa por ejemplo con una estructura de poder entre mercados mercados financieros y por ejemplo población en la cual esta estructura de poder provoca que haya unos determinados tipos de interés por encima por ejemplo de un tipo de interés que estaría sin esta estructura por ejemplo de poder y por lo tanto aquí se produce una desposesión porque hay una desposesión de una renta que puede venir de tu trabajo y por lo tanto se produce esta desposesión también lo que hemos comentado antes la desposesión a través del pago de estos intereses que generan esta transferencia de renta de las poblaciones en las clases populares por un sistema fiscal regresivo hacia el capital financiero internacional aquí hay también un despojo una desposesión de estas rentas al mismo tiempo como decíamos este sistema financiero que provoca estos niveles de endeudamiento provoca también estos elementos o estos procesos de disposición en cuanto a lo que podemos relacionar con procesos como por ejemplo privatizaciones como por ejemplo del agua de sectores estratégicos o mercantilizaciones como por ejemplo el sector de la sanidad o de la educación pero indirectamente también y aquí es muy importante tenerlo en cuenta el elemento del dinero es que cuando hablamos del sistema crédito hablamos del sistema crédito el crédito es una categoría o es una forma de dinero entonces cuando hablamos del sistema crédito y cuando hablamos del dinero muchas veces el sistema crédito es algo que permite profundizar y permite profundizar aquello que el dinero provoca en las sociedades es decir cuando cuando el dinero entra en una sociedad rompe con la mejor con los procesos con el tejido social y con los procesos de organización social de esa sociedad entonces el dinero el dinero introduciéndose a través del sistema crédito en esas sociedades están está despresidiendo a esas sociedades de su cultura de su historia aparte de aparte de ayudar e introducir el proceso de digamos de de acumulación por capital para esas para esas poblaciones nos vamos a robar dos minutitos más están diciendo que tenemos que cerrar pero tenemos una pregunta importante y luego iremos cerrando creo que es indurable que es una categoría o un concepto muy útil de acumulación por despojo pero creo que para completar el análisis y quizás hace falta mucho más seguramente hace falta mucho más estudio pero creo que hay que pensar en el peso de la categoría efectivamente es una categoría que rivaliza con la acumulación normal por plusvalía puede ser que pasa a ser más importante tú crees que en cierto momento tendríamos que escribir un nuevo manifiesto comunista que termina diciendo despojaros del mundo unirse en lugar de proletarios del mundo unirse ¿qué peso crees tú que tiene el concepto y en qué sentido hasta qué punto rivaliza con el concepto de acumulación por plusvalor por extracción de plusvalor? Entiendo la pregunta de rivalizar en cuanto a categoría para analizar los procesos de acumulación en el sistema capitalista y de determinar incluso la idea de clase entiendo desde ese punto de vista no que digamos no que haya una rivalidad entre capitalistas para un proceso y otro son totalmente complementarios y se retroalimentan ambos es cierto que eso es un proceso importante para entender pero luego aparte también es verdad que es posible que estemos ante actualmente estemos ante una situación que es posible que la acumulación por disposición cada vez tenga más importancia por varios elementos pero podríamos destacar uno por la limitación de tiempo es el hecho de que cada vez la fuerza de trabajo cada vez la fuerza de trabajo con unas limitaciones importantes de expansión territorial pero cada vez la fuerza de trabajo es menos importante y cada vez sobran más personas en el mundo en este proceso de acumulación porque el capital y la tecnología interesa que esta fuerza que esta valorización del trabajo sea a través de cuanto menos personas mejor por muchos elementos que conocemos Entonces lo que vemos es que es una categoría una forma de interpretar la realidad que es muy útil para superar la actualidad capitalista Muchas gracias Francisco del Seminario TAIFA por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a entender a entrar en estos contenidos que son complejos y por lo tanto les vamos a proponer que vayan leyendo este informe del Seminario TAIFA informe 11 que se puede descargar en internet y que también podrán descargar en nuestra página en Youtube también el texto de Harvey y por supuesto retomar Mars ese capítulo 24 es muy útil Gracias a los compañeros de Vive por hacer posible este espacio de verdad muchísimas gracias a todos ustedes También les recordamos que Escuela de Cuadros se transmite semanalmente por Vive Televisión y por Alba TV que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter Escuela Piso Cuadros y de nuevo en Youtube buscan en Youtube Escuela de Cuadros y pueden descargar los programas que hacemos en Vive que producimos en Vive y transmitimos en Vive y también pueden descargar los textos nos veremos en una próxima jornada de formación y de debate hasta la victoria siempre venceremos Es cambiar todo lo que debe ser cambiado de la victoria de la victoria de la victoria Gracias por ver el video